¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Y chicos, en el día de hoy volvemos con un video más de Infinite Lagrange, obviamente Y bueno, antes de comenzar el video, quería comentarles que pues, si estoy un poquito mal de la voz O si prácticamente no es la misma voz que yo suelo poner es porque he estado enfermo todos estos días Yo creo que para aquella persona que haya visto los videos sabrá que estoy enfermo desde hace muchos días Pero bueno, estamos recuperándonos, me siento mejor cada día que pasa Entonces pues bueno, yo creo que para el día de mañana estaremos súper súper que bien De hecho, esto es entre tú y yo, yo y tú, ¿ok? Hay un video que es sobre la quimera que nada, espectacular, todo gallos, ¿eh? Todo gallos, creo que si ven el video de la quimera y ven este, pues se notará una gran diferencia en el tipo de voz Pero bueno, en cualquier caso chicos, estamos ahora sí con lo prometido es deuda Y es que el día anterior habíamos subido las notas del parche Y nos habíamos olvidado de comentar una nota que tenemos ahora sí disponible O bueno, la teníamos disponible pero no la había hablado Así que ya es momento de hablar sobre la vista previa de la actualización de la jugabilidad de la propiedad Es que yo no entiendo, de verdad, yo no sé si, es que, a ver, yo no sé si esto es de verdad Es que así escriben o prácticamente en inglés también es así Porque claro, esto está traducido pero siempre dicen vista previa de la actualización De jugabilidad, de la propiedad, o sea, hay más palabras chicos, es el español Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver el cambio que han hecho Y ya está adentro del juego sobre el sistema de pioneros y las propiedades Cabe recalcar que esto lo que van a hacer o lo que han hecho prácticamente Es porque no sé si se han notado Pero prácticamente siempre en algunas notas del parche Hemos visto que es, se ha agregado una calle nueva al sistema estelar de pioneros Se ha agregado otra calle, se ha agregado otra calle Entonces pues, con esta calle eran torres con más edificios ¿Qué sucede? Que están cansados de hacer más edificios y más calles Entonces, ¿por qué se hace esto? Pues prácticamente es porque la gente compra, compra mucho Y todas las propiedades están saturadísimas Entonces, abren nuevas calles para que se pueda comprar mejor o más propiedades Pero ahora ya están cansados Entonces, han cambiado esta pequeña cosilla dentro del sistema de pioneros Ok, ahora sí, vamos a empezar Saludos pioneros De acuerdo con la resolución 2322 del consorcio Antondios El consorcio realizará próximamente un ajuste unificado de propiedades en la ciudad de Antontas Los detalles sobre el ajuste estarán disponibles después de la actualización del 27 de julio Como parte de este ajuste habrá formas más diversificadas de adquirir propiedades de la ciudad espacial Lo que ayudará a satisfacer las diversas necesidades de los pioneros Ok Métodos de adquisición de las propiedades más diversificadas Después de la actualización, cada edificio de la ciudad de Antontas Tendrá un número diferente de propiedades Y cada propiedad se podrá comprar como una unidad separada Además, diferentes viviendas en un mismo edificio tienen distintas vistas de paisaje Por lo tanto, si deseas disfrutar del magnífico Garden Planet Desde lejos, como contemplar la ciudad de Antontas a tus pies Siempre hay una opción que se adapta a ti Ok chicos, si vemos esta imagen vamos a leerla antes de comentar Ves, venta estratificada Ok Los pioneros pueden optar por comprar todas las propiedades de un edificio Cuando un sindicato posee múltiples propiedades de un edificio El líder del sindicato puede asignar pisos a grupos específicos del sindicato Cuando todo el edificio está bajo la posición de la unión El edificio llevará el nombre de la unión como una conmemoración Ok chicos, ahora sí, vamos a hablar sobre esto ¿Qué sucede? Que ahora sí ya han dicho hasta aquí No creamos más edificios, sino que ahora subdividimos todos los edificios Obviamente vemos que hay diferentes torres y cada torre una persona lo puede comprar normalmente Y esa torre ya lleva el nombre del sindicato o el nombre de la propia unión Pero ahora cada torre se va a subdividir en varios pisos Estamos viendo en pantalla que tenemos torre número 1 Torre número 2 que sería esto, un edificio muy pequeño La torre número 1 sería la que tenemos acá al fondo Y la torre número 2 siendo un edificio pequeño Ojo, siendo un edificio pequeño Vemos que ya hay múltiples alianzas que la han comprado Ok, vemos esta Que sería nuestra propia alianza Mediante la imagen, claro está Que tiene el piso último El último piso y el piso más alto Luego tenemos el quinto piso Que prácticamente lo ha comprado Otra unión que no es una de nosotros Ok, es cualquier otra unión El cuarto piso que está en venta El tercer piso que lo han comprado El segundo piso que está en venta Y el primer piso que ya lo han comprado ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo o en el propio edificio Van a haber diferentes pisos que se va a poder ir comprando Cada piso que se compre tendrá una vista al mapa totalmente diferente Ok, así que va a ir variando Supongo yo que el primer piso Podríamos ver la calle O personas O prácticamente el piso del propio edificio Más ciudades al lado Y un montón de cosillas más Que creo que podría estar muy Pero que muy interesante Ver la vista del primer piso Y ahora bien chicos También nos comentan Que podemos comprar más de un piso Ok, podemos comprar el piso como tal Y luego podremos comprar el segundo piso Si tenemos mucho dinero O muchos puntos de prestigio Compramos el tercero, el cuarto Y así sucesivamente Hasta poder comprar todos los pisos Una vez comprado todos los pisos Toda la torre se llamará de nuestra unión Ok, va a ser la torre Va a ser como estaba antes Que sería que tenía todo el nombre La torre tenía pues el nombre Missionaries Ok, o Space Wars Cualquiera de las dos Ahora no lo va a tener Hasta que compremos todos los pisos Ok, esto quedó claro Simplificado Y así podremos comprar O podrá tener más opción De no crear tantas calles Para diferentes Para diferentes sindicatos Que necesiten edificios Ahora hacen estas subdivisiones Ok, vamos a seguir Compra estratificada Ok, creo que esto igual Ah, bueno, perdón Esto que habíamos leído aquí abajito Era lo mismo de acá En donde nos muestra Que podremos comprar Ok, este dice Piso quinto Piso cuarto Piso tercero Precio Y Creo que sería Magnament No sé qué significa Pero creo que sería el total de Creo que sería pues Mejor no me la juego Ok, no sé lo que es Y Ownership Prácticamente sería Dueño del barco O dueño del piso Esta alianza Esta otra alianza Y aquí vemos Como podríamos Pushear O prácticamente Comprar Este el piso cuarto Nos da lo que es El El valor Y creo que sería pues La renta en el mes Y lo compramos Los Pusheamos Entonces una vez Pusheado Lo compramos Y así se vería Ok Compramos diferentes tipos De pisos Ahora bien Vamos a hablar De lo siguiente Actualización de planos De gestión De la propiedad Después de esta actualización También se ajustarán Los planes de gestión De la propiedad De la sede de la Unión En la ciudad de Antontas La tarifa De administración Actualizada Se calculará En un ciclo De mes Calendario Y se cobrará El primer día De cada mes Los sindicatos Pueden pagar La tarifa de gestión Sin volver Al sistema De pioneros O sea Que Creo que Podemos Comprar O podemos Pagar la tarifa Ok Podemos pagar El mes O pagar La renta Desde el propio Sistema estelar Sin tener que volver Al sistema De pioneros Esto está muy Pero que muy interesante Ok Cabe recalcar Que incluso El precio De cada piso Va a bajar Tiene que bajar Obviamente Porque si nos cobraban Artísimo Por todo un edificio Tiene que cobrar Mucho Más Poco Por cada piso Hasta poder conseguir Todo el edificio Ok Debería ser Un Bajo O un precio Muy bajo Pero muy bajo Para poder hacer Que todas Las O que una misma Alianza Pueda pagar La renta De 6 pisos Que conforma Todo el edificio O más Ok Recordemos que El número 1 Al ser más grande Tendrá más de 7 O más de 5 Pisos Tendrá unos 10 12 Aproximadamente No lo sé Pero bueno Sigamos Ok Prácticamente Podemos pagar La tarifa Podemos pagar La renta Estando En el sistema Estelar La tarifa De administración Del mes En curso Debe pagarse Por adelantado Ok Obviamente Pagamos el mes Por adelantado Porque estamos En sistemas Estelares Para nuevas Compras Los puntos De prestigio De unión Se cobrarán Proporcionalmente De acuerdo Con el estándar De gestión Del piso Y la cantidad De días Restantes En el mes Por lo tanto Asegúrense De que su unión Tenga suficientes Puntos de prestigio De la unión Al realizar Una compra Claro O sea Prácticamente Compramos Y tenemos Que tener En cuenta Que al siguiente Mes Tengamos Para pagarlo Ok No solo Confiarnos En que Prácticamente No podremos Pagarlo Ahora bien Cuando una unión Carece De puntos De prestigio De la unión Requeridos Para pagar La tarifa De administración De la propiedad La administración De la ciudad De Antontas Cobrará La propiedad Y devolverá Los puntos De prestigio A la unión Consumidos En el momento De la compra Después de Deducir El monto Correspondiente Ok Que quiere decir esto Que si vemos Que se nos expira Y ya no tenemos Como pagar Prácticamente La propia Ciudad de Antontas Nos quita el edificio Y nos devuelve Los puntos Que tengamos O que hayamos Gastados Y no se nos había O no se nos debería De cobrar Ok Eso es prácticamente así Vemos esto que dice Colección de propiedades Es una imagen beta En donde pues Podremos tener Diferentes tipos De propiedades O pisos También les digo Que una vez que tengamos Todos los pisos Como me olvidé De comentarlo Una vez que tengamos Todos los pisos Hay grupos Obviamente Pequeños grupos Dentro del propio sindicato Ok Tenemos grupo A Grupo B Grupo Alfa Grupo Beta Los grupos que querramos hacer Para diferentes cosas Por ejemplo Si tengo un grupo de cultivo O grupo de granjeros Pongo grupo de granjeros Si tengo grupo élite Pues pongo grupo élite Si tengo grupo 24 UTC Grupo 24 UTC Ok Esos grupos Podremos designarles Como propietarios De los siguientes pisos Pero esto Solo se puede hacer Una vez que tengamos Todo el Todo el edificio Comprado Ok Se puede poner grupos Que no son sindicatos Solo son grupos Dentro del propio sindicato Ahora bien Vamos a seguir leyendo Intercambio de propiedad Después de poseer Una propiedad Un sindicato Puede comprar Otras propiedades No vendidas En el mismo edificio O cambiar la propiedad Por otra De un edificio Diferente De acuerdo a las medidas De gestión Tan tontas En el caso de permutas De inmuebles Por otros inmuebles Se devolverá O se descontará La diferencia De puntos de prestigio Ok Que quiere decir esto Que podremos Intercambiar Pisos No se si se podrá Intercambiar Entre otras uniones O se podrá intercambiar De manera automática Con la máquina Prácticamente Pero podremos Cambiar de piso O cambiarnos De que ya no quiero Alquilar aquí Sino que quiero Alquilar en El edificio Al frente Algún piso Ok Entonces Ese cambio Lo que va a hacer Es descontarnos El monto Si el piso Cuesta mucho más De lo que costaba El piso En el que estábamos O descuenta El monto Que necesita O nos devuelve El monto Si el piso Es más barato Del cual nosotros Hayamos comprado Ok O hayamos tenido Antes del intercambio Propiedades Propiedades De la sede Del sindicato Actual Después de la actualización Las uniones Con propiedades Existentes A su nombre Tendrán la propiedad De los pisos De los edificios Relacionado De manera Predeterminada Mientras tanto Esta parte De la propiedad Permanecerá Congelada Hasta las 24 horas Del 31 de agosto Del 2022 Durante este Periodo Los líderes Sindicales Pueden evaluar Las necesidades Del sindicato Y los planes De administración De propiedades Ajustos Ajustados Y decidir Si conservar Todas las propiedades O abandonar Algunas de ellas Otros sindicatos No pueden comprar La propiedad Durante este Periodo de congelación Ok Al parecer Si tenemos Un edificio Ok Si tenemos Un edificio Esto es lo típico De no hacer Que la gente Te moleste Así que Si tenemos Un edificio Lo que vamos a hacer Un edificio Nuestro nombre Lo que va a pasar Después de la actualización O lo que ya pasó Porque ya Este video Es dentro De la actualización Es que Todo el piso Toda la torre Está en nuestro nombre Ok Todo está Prácticamente comprado Pero nosotros Tenemos Esa compra Congelada Hasta el 31 de agosto Del 2022 A las 24.00 En que En ese tiempo En ese tiempo Lo que vamos a hacer Es Prácticamente Discutir Si vale O no la pena Tener todo el edificio O liberarnos Algunos pisos Para que no nos cuenten Más Puntos de prestigio Ok Para que la renta No sea mucho más alta De la que tenemos Entonces Tenemos Hasta este día Para ser exclusivos En la propia Torre Ok Una vez Que se haya pasado El 31 de agosto Que prácticamente Tenemos alrededor De un mes Para decidir Una vez Haya pasado El 31 de agosto Cualquier unión Puede comprar Cualquier piso De nuestra torre Ok Así que nos dan Un mes Para decidir O para incluso Reunir Aquellos puntos De prestigio Ok Así que Tenemos hasta el 31 Para poder dejar De O para no Invadir Edificios ajenos Imagínate tú Que yo Prácticamente Missionaris Está O tiene un Tiene un Edificio Ya Y viene el enemigo De Missionaris Cuno Viene Cuno Y te compra El piso El piso 2 O te compra El piso 3 Y obviamente Missionaris Ya no puede comprar Todo el Todo el edificio ¿Por qué? Porque está Cuno Que le acaba De robar El espacio Entonces Tenemos Para evitar Eso Para evitar Pues prácticamente Troleos Por parte de Cualquier otra Unión O cualquier otra Persona que quiera Comprar algún Piso Pues tenemos Hasta el 31 De agosto Para poder Tener todo A nuestro favor Y a partir del 31 Esto se libera Y todos pueden Comprar Absolutamente Todo Ok El programa De tarifas De la administración De propiedades Ajustados Se implementará A partir del 1 De septiembre Ok Esto ya está hecho Antes del 1 De septiembre La tarifa De administración Se calculará Y se cobrará Una proporción A la cantidad De días Desde el último Pago Basado En el plan Anterior El 1 De septiembre Se cobrará Por adelantado La cuota De administración Del mes De acuerdo Al esquema De tarifas Ajustado Y el número Total De propiedades De la unión Esto normalmente A partir del 1 De septiembre Se cobrará Todo Normalmente La tarifa Por el mes Adelantado Y todo Seguirá Normalmente Normal Ok Ahora bien Vemos aquí Que tenemos Skydeck Ok Sería la 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 alianza Skydeck Entonces vemos Que el piso Quinto Ha sido comprado También por Skydeck O Pony Creo que pone Pony Creo que pone Pony aquí No sé si pone Pony O Poby No leo muy bien Pero bueno En fin Está aquí Comprado por nuestra Unión Comprado por nuestra Unión Comprado por nuestra Unión Y por eso aparece De forma azulita Cada Cada piso Ok Ahora bien Dice Confirmación De los derechos De la propiedad Obviamente Confirma que Tenemos todo En azulito Nuestra propiedad Ok Ahora bien Chicos Eso es todo De la introducción De la próxima Utilización También estará disponible En el juego Gracias por su amor Y apoyo A Ingrid La Grange Chicos Eso ha sido todo Por el día de hoy La verdad Ha sido muy guapo Esto que han hecho Pero obviamente Recordemos que las tarifas Son mucho mayores O mucho menores Depende de esto Ya saben Ya hemos dicho todo Esto es solo para Líderes Que lideren Obviamente Una propia Propiedad Entonces bueno Me parece muy cool El cambio Ya está implementado Por cierto Porque eso lo estoy grabando Un día después De la actualización Entonces Si están viendo esto Es porque ya está Dintro del juego Y tienen hasta El 31 de agosto Para poder Decidir Y cerrar las compras Así que nada más chicos Yo me desvío por el día Espero que les haya gustado Coméntame en los comentarios Obviamente Que te parece esto Me parece muy bien Obviamente A mi me parece muy bien Y nada Vemos que dice Sold out Aquí por si acaso Para que vean Que todo está vendido Y os sale Que prácticamente Pues están en venta Algunas cosillas Así que nada más chicos Yo me desvío por el día Y espero que les haya gustado El video Un besazo Un saludo Y chao chao Y chao Y chao